En los clubes es suicida. El presidente del Club San José, señor muy respetable, tiene un manejo, pero, espantoso. No puede ser que Carlos Lampecía cobrando un sueldo sin saber si está habilitado o no. Un perjuicio para él. No, pero no cobra nada. Más grave lo que dijo Carlos Lampe, ¿no? Que prestó plata al club. ¿Puede entenderse? Que un jugador preste plata al club, eso es lo... No, no, no es la primera vez. Yo recuerdo aquí sentado el dirigente de Stronger, el vicepresidente de Stronger, dijo que en algún momento Pablo Escobar también les había dado algún dinero. Lo dijo, así bien clarito. Ahora que se lo habrán devuelto seguramente y no ha habido mayor cinco minutos, no había. Pero no es normal. No. Puede que no sea la primera vez. Pero no es normal que el jugador le preste y le salve la plata. ¿Qué es normal en el fútbol boliviano? Te pregunto, ¿qué es normal en el fútbol boliviano? Ya no sé qué es lo que... Ramiro, ¿sabe cuál es la diferencia? Que Lampe le ha prestado a un club que ha recibido tres millones de dólares sin contar los ingresos por taquilla. Pero los tres millones se han durado tres meses también, Toto. A los tres meses estaban pagando y distribuyendo la plata a todo el mundo y dicen, ¿qué es esto cómo funciona? A la gente que les adeuda. A la gente que le ha cobrado tres... Al jugador que le han... Seguramente tiene que percibir el 3% diario de un monto que debió cancelarse. O a la empresa que tuvo un lote de camisetas y que finalmente fue disuelto el contrato y que finalmente se pagó una millonada de plata. ¿Quién hizo el contrato? ¿Quién resolvió el contrato? Pero además, las estupideces se van sumando en la administración de los clubes. Pero me daría vergüenza y me pondría colorado si por una deuda de 7.000 dólares por una deuda de 7.000 vaya a cobrar 500.000. ¡Epa! ¿Y cómo reaccionó la federación ante ese hecho? No, absolutamente nada. ¿No protegió al equipo? ¿No defendió al equipo? Ahí está la cosa. ¿Qué empresa es? Avíseme. Para ir a felicitarlos. Unos capos. ¿Qué empresa por 7.000 que le debían cobró 450.000, para ser más puntuales? ¿Quiénes asistieron legalmente a esa empresa? Es bueno saberlo. Porque han hecho su tarea, de hecho. La idiotez es de quienes firmaron el contrato. Pero ni un niño de escuela, por favor. Bueno, pero al margen de ellos, es la gente que dejó pasar tanto tiempo para que esta deuda crezca en la manera como ha evolucionado, ¿no? Es decir, ese es el tema también. Es decir, no hubo gente que dijo, a ver, pararemos aquí muchachos, les pagaré su plata, son 7.000 o 10.000, ya, ponte 10.000, pare de contar. Han dejado que pase el tiempo y la deuda crezca en esa manera. ¿Usted no dejaría que pase cuatro años? Nunca avisaron, evidentemente, la otra persona. No, no, yo creo que en algún caso sabían. Yo no creo que en las instituciones no sepas de cómo está tu manejo económico. Un presidente, por lo mínimo, a ver, ¿qué deudas tengo? ¿A quién le debo? ¿Cuánto le debo? No, no, no puede ser, no, ¿qué me interesan las deudas? Miraremos aquí adelante, me seguiré prestando plata, seguiré sobreviviendo, etcétera, etcétera. Pero no, un presidente que por lo menos medianamente es responsable, uno dice, a ver, hágame un estado de cuentas a quiénes le debemos, muchachos, a ver, queremos saber, ¿a cuántos más, a cuántos poco? No hay, ¿en San José eso no hay? No, yo creo que hay, San José, yo creo que el presidente sabe, pero el presidente ha sido negligente sobre esa situación, ha sido negligente. Es decir, un pelo de tonto no tiene. Yo ya estoy empezando a pensar en otras cosas, es decir, espero no confirmar. Lo único que quiero saber es al año qué va a pasar con este gran San José. Sí, al paso que va. Claro, uno no sabe qué va a pasar. Se van ahí todos. Y hay una gente que quiere ir a San José y un dirigente sale y dice, que demuestren que tienen plata para entrar. No, señor. Los que tienen que demostrar cómo manejó la plata son los que están. Sí. Y que denuncien si no fueron ellos a los que lo hicieron. De acuerdo. Pero, salve a mi Dios, con tres millones de dólares, estos son magos. Deben estar trabajando en un circo. Pero ni un mago hace desaparecer tres millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos. Y si no son magos, digan quiénes son los responsables. Estoy de acuerdo en eso. Llegó cualquier pelafustán de los que cruzan la frontera con un empresario que son piratas, pues son piratas, y la FIFA ya ha determinado que no hay más. Y los que tengan que ejercitar esa función deben demostrarlo, además, con respaldos, avales, económicos. Cruza la frontera. Y yo hasta decía, los dirigentes de equipos, como el caso de San José, por ahí el empresario va con dos pildoritas y lo hacen dormir y lo hacen firmar porque en sana razón y conciencia no podrían firmar semejantes bodrios. Porque hay piratas. Usted sabe la denuncia de la FIFA seria. Los piratas del fútbol. Los intermediarios. Y comprometidos, no en Bolivia, o por ahí también comprometidos. Hay una cadena de empresarios, locutores deportivos, intermediarios. Y en Europa fue terrible porque el circuito se manejaba por promover a un desconocido. Le daban difusión en medios. El empresario iba con videos hasta videos truchados, como dicen, súper editados. Bien editados. Y el dirigente miraba y caía en la trampa y firmaba el contrato. Hay jugadores que son unos de estos 15 minutos en la cancha y están cobrando 70 mil dólares. Yo repito, o son burros los dirigentes, que no lo son, o son pícaros. Pero lo que han hecho es dañar al fútbol. Por eso el fútbol está mal. Como nosotros estamos bien, vamos a la pausa como pide el comandante de este equipo, nuestro jefe en sonido, Ernesto Budoan, que ha hecho una promesa. ¿Cuál? Si Bolivia le gana a Venezuela, se corta la cola y se quita la barra. Entonces no, no, va a seguir nomás. No, no, le va a ganar, le va a ganar Bolivia a Venezuela, no se preocupe. Vamos a la pausa. ¿En Caracas? Ando radio, transmitimos, ¿no, Raviro? Sí, señor. Me gusta esa voz, potente, sí, señor. Son las transmisiones del fútbol que completarán el trabajo del equipo Deporte Total. Perdón, a ver, una aclaración que me manda. San José de Oruro tiene deudas con el cuerpo técnico y plantel de jugadores del 2018 por la clasificación de la Copa Libertadores de América por un monto aproximado de 720 mil dólares. Perdón, ¿han jugado los técnicos? No, no entiendo. No. Yo le estoy leyendo lo que es la referencia, nada más. Me dicen, San José tiene deudas, me dicen, con jugadores y con cuerpo técnico del 2018 por la clasificación de la Copa Libertadores de América de 720 mil dólares. Hace dos días se dijo que se pagó un millón 200 mil dólares a los jugadores y al cuerpo técnico cuando en realidad solo se pagó 500 mil y nadie sabe qué ha pasado con los otros 700 mil. Nada más. De terror. No es de terror. Las cifras que se lanzan así. 700 mil dólares le deben al cuerpo técnico y jugadores, o sea, no les han pagado nada. Ah, no, pero perdón, estaba diciendo que les han pagado 500 mil. Sí. al margen de eso le deben 700 mil. 700 mil. 500 mil a jugadores y cuerpo técnico. No, pero deben ahora ser. 500 mil. 720 mil deben acordar. Faltan 700 mil. Porque lo que habían acordado era un millón 200 por la clasificación a su última Copa Libertadores. Pero. Un millón 200 mil dólares. O sea, que solamente eran un millón. Dice San José de Obras con el cuerpo técnico por un monto aproximado de 720 mil dólares. Hace dos días se dijo que se pagó un millón 200 mil dólares al cuerpo técnico cuando en realidad solamente se pagó 500 mil. Y nadie sabe que ha pasado a los demás. Perdón, ¿a quién se le pagó? ¿Al cuerpo técnico? Al cuerpo técnico y al plantel de jugadores. 500 mil. ¿Y deben ahora 700? 700 mil. O sea, el acuerdo por la clasificación en la Copa Libertadores no era de un millón. Es un millón 200 mil. Aumentó en 200 mil en el... ¿Qué son los intereses? Pregunto, los tres millones que tenía San José que los gastó de la noche a la mañana ¿no incluía ese saldo de bono pendiente Hay algunos remanentes que les han dado. O sea, San José está viviendo una crisis y todavía le falta... Todavía era una pregunta y yo estaba pensando. Si la deuda es de un millón, yo también entendía que un millón era para todo el equipo. A ver... Cuando hablo del equipo son jugadores técnicos y todos. No creo que eran 200 mil. De esos 500 mil a los jugadores se les ha pagado 450 mil dólares y al cuerpo técnico solamente se le ha entregado 50 mil. Faltan 700 mil. Nosotros teníamos entendido que era 800 mil para los jugadores y 200 mil para el cuerpo técnico. Ahora es un millón para los jugadores y 200 mil para el cuerpo técnico. Entonces no se dijo la verdad. Es que es el manejo más irracional y alegre. Este es el premio más alto que se ha pagado en la historia del fútbol boliviano. Una locura. No, no ha habido... O corríjame. No, no, no ha habido. No ha habido. No, mira. Cuando volvió a clasificar al Mundial cada jugador llevó creo que 30 mil dólares o 40 mil dólares pero como lotería. Aquí un millón de dólares se han repartido a promedios de 80 mil dólares por clasificar a la Copa Libertadores de América. Pero además un ratito había un premio había un premio previo para San José por el título alcanzado ¿se acuerda? Sí. Otro premio. No, no, incluía el millón de dólares. Claro, ahí está todo. Ese era el premio si salían campeones y por ende clasificaban a Copa Libertadores. Imagínese que no era un millón ahora nos entendemos que era un millón 200 mil. Imagínese ¿no será un millón 400 dentro de tres meses? ¿Están cobrando los intereses ahora? No, no, no. O algo así. Los jugadores dividen dice entre 30 jugadores y el cuerpo técnico se divide entre 6. Los 450 se han dividido entre 30 jugadores y los 450 mil y los 50 se han dividido entre 6 personas. A 8 mil dólares no son. No, bueno, eso... Esa es la información que me proporciona. Usted Camacho se ha equivocado. Sí, señor. Debía ser director de cuerpo técnico y ha ganado muy buena plata. ¿Y usted tiene condiciones? Tengo condiciones. Puedo dirigir un equipo. ¿A 15 mil cada jugador ha recibido con esto de cuánto? No, algunos más y algunos otros. Seguramente. Los titulares evidentemente reciben más de la torta y los suplentes reciben menos. El cuerpo técnico obviamente ponderando el... Pero el promedio 50 entre 6 y 8 mil entre 100. No, pero es un premio es un super premio. Esto al barrio de los sueldos. No, pero deben 720 mil. ¿Cuánto le ha ofrecido a la gente de Bolívar por clasificar a la Copa Libertadores al actual equipo? A ver, está... El otro día explicaba Dardo Gómez el 12% o el 15% del premio nada más ellos otorgan a los de Bolívar. Porque está escrito dice la Comebol dice que tiene que gastarse en premios de acuerdo a esto a los jugadores este monto. Creo que si no me equivoco no pasa más del 15%. 400 mil dólares más o menos. 400 mil dólares nada más. El 10% de los 3 millones. 300 mil. Pero son irresponsables. Ay, muchachos ¿cuántos pesos? 3 millones ¿Ya un millón? Como si fueran 2 pesos. Yo y el equipo debe sueldos porque esto no es nada ¿No? Esto es muy al margen. No, pero aquí lo que llama la atención Toto es en relación a lo que decía Ramiro que obviamente el millón de dólares era el premio ¿No? Que debía ser 800 mil para los jugadores y 200 mil para el cuerpo técnico. Pero lo que yo leyó Ramiro fue que al cuerpo técnico se le deben 720 mil dólares. 720 mil dólares. Y aparte Pero eso fue pero eso es lo que yo pregunté me dijeron que no. No, no. Y aparte está ese millón 200 mil que se supone son los premios. O sea que la deuda de San José no lo asume. Es lo que no se entiende. Rompió la calculadora. No, no lo asume porque a eso agregue las deudas millones porque están en riesgo puntos de San José lo dijo un dirigente hoy el señor Carlos Estrada. que hay demandas que hay demandas en curso que si no paga San José le siguen quitando puntos. ¿Alguna novedad? Ninguna. Ninguna. Por eso ¿qué es lo inmediato? Hagan una auditoría. ¿Qué se debe? ¿Cómo ingresó la plata y en qué se gastó? Eso sería una novedad. A los jugadores se les debe se les debe aparte bueno se les debe 550 mil dólares entre tanto al cuerpo técnico se le debe 148 mil dólares. El cuerpo técnico cobró 200 mil y el equipo un millón. Sí señor. Chis. Pero estamos hablando de algo extraordinario o sea no es porque no son salarios no cobró es decir arregló y va a cobrar ha cobrado 50 mil. Es lo que está dispuesto a pagarse. Debe 150 mil ahora hay un gran problema en este hecho porque la FIFA no protege este tipo de premios extraordinarios no quedan respaldados. Pero Ramiro decía que Bolívar seguía por lo que mencionaba. Conmebol te dice que cuando te entrega los 3 millones por Copa Libertadores te indica 10% de este premio debe ir como premio a los jugadores. Lo que quiero decir es lo que te dice la Conmebol. A partir de allí si tú quieres después entregarle todo ya es tu problema. Es lo que ocurrió con San José. La demanda si hay una demanda de los jugadores a San José no tiene respaldo legal. No. Es un premio extraordinario. Es como el premio que le ofrecieron a Bolívar que la federación caprichosamente no le quiere entregar. ¿Cuánto es lo que por haber salido dos veces campeón y no acceder a un premio? 150 mil dólares. No le dan y no le van a dar porque son los rivales del frente. En el caso de San José sin audito. Hágame un favor. Quiero pasar un buen viernes. Hablaremos de fútbol. Por favor. De acuerdo. Mejor. Futbolísticamente el juego de San José con Diestromes va a ser un partido sumamente interesante. Como está jugando San José con una soltura y con una presencia goleadora sorprendente va a provocar en Diestromes todos los recaudos. Es dificilísimo el partido. Bien. El director técnico del conjunto de San José ha dicho que le pide a la hinchada que llene primero el estadio porque nunca lo ha visto lleno para comenzar y segundo que no le pida que juegue de igual a igual con Diestromes porque esto no es el campeonato de Barrio que todas las cosas que han pasado van a terminar por pasarle factura este domingo. Pero David usted está viendo el campeonato huelga de San José gana se quedan tranquilos todos entera San José y pierde pero a la larga Toto eso adjudica mucho y puede ser este partido precisamente que pague los platos rotos por no realizar un trabajo como corresponde. De lo que estoy seguro y convencido es que los dos técnicos son hombres estudiosos. Mauricio Soria sabe cómo jugar con su equipo y Miguel Ponce el chileno ha dado muestras de conocer absolutamente a su plantel y cómo puede enfrentar a Diestromes. Es un duelo de dos técnicos sumamente preparados. Ojo que están parejitos en cuanto a números en goles a favor y goles en contra. Trongues tiene 37 San José 36 a favor Trongues ha recibido 14 y San José 16 están ahí. Parejos. Sí, parejos. Nos tenemos que ir de cadena A nos quedamos en monumental. Frase final Ramiro para el domingo. No le sale. Frase final. Jornada importante pero no determinante. Partidazos. Linda jornada de fútbol. De infarto. Muchos goles buen fútbol. Gracias. El Cadera.